hoy de jack london leemos el cuento la leyenda de jiz ac la obra de london se integra en la corriente literaria naturalista inspirada fundamentalmente en el autor francés emile sola sus novelas y narraciones dejan entrever la presencia de los postulados propios del naturalismo a la luz de los cuales él intenta ofrecer su particular visión del mundo que lo rodea ahora damos comienzo a este cuento espero que te guste la leyenda de jiz ac la renuncia aunque tiene múltiples variantes en el fondo es siempre igual pero paradójicamente hombres y mujeres renuncian a la cosa más querida del mundo por otra más querida aún siempre ha sido así abel ofreció las primicias de su rebaño y las reses más cebadas que era lo que más estimaba para ponerse en buenas relaciones con dios y lo mismo hizo abran cuando se dispuso a sacrificar sobre una piedra a su hijo isaac quería mucho a isaac pero a dios de una manera incomprensible aún lo quería más es posible que abraham temiese al señor pero sea cierto o no desde entonces millones de hombres han declarado que amaban al señor y deseaban servirle y dado que como se sabe amor es servidumbre y renunciar es servir estaremos de acuerdo en que jiz ac que fue simplemente una mujer de color amó con un gran amor no sabía demasiado de historia sólo había aprendido a leer los presagios del tiempo y las huellas de la caza así que nunca había oído hablar de abel ni de abraham además como se había escapado de las religiosas de holicras nadie le había contado la historia de ruth la moabita que renunció a su propio dios por una mujer de otras tierras jiz ac había aprendido una forma de abdicación a base de palo parecido al modo con el que el perro renuncia al hueso robado sin embargo cuando llegó la ocasión dio pruebas de ser capaz de elevarse a la altura de las razas superiores y de sacrificarse con igual nobleza esta es la historia de jiz ac nil bonner kitty bonner y de dos de los hijos de nil bonner bien es verdad que jiz ac era de color pero no era india como tampoco era esquimal ni siquiera inútil reconociendo en la tradición parece la figura de scott un indio toya de yucón que durante su juventud viejo al gran delta donde habitan los inuits y donde se unió con una mujer llamada oli oli procedía de madre esquimal y padre indio de scott y oli nació ali que era medio india toya una cuarta parte inuit y otra parte esquimal ali fue la abuela de jiz ac como ali de estirpe procedente de tres razas no abrigaba prejuicios contra futuras mezcolanzas se unió con un ruso mercader de piel llamado chapak conocido también en aquel tiempo por big fat a chapak se le llamaba ruso por no disponer de otro nombre más adecuado su padre esclavo de las provincias bajas se había fugado de las minas de mercurio del norte de siberia donde cumplía condena allí conoció a zimba mujer perteneciente a la tribu de los renos que fue más tarde más de decir pac quien a su vez fue el abuelo de jiz ac sin embargo si de pequeños pac no hubiese caído en manos de los marinos que arrastran su miseria por las costas del ártico no hubiese llegado a ser el abuelo de jiz ac ni hubiese existido este relato pero le apresaron los marinos después huyó a kamatska y finalmente llegó al báltico a bordo de una pallinera noruega al poco tiempo prosperó en zapetesburgo y no transcurrieron muchos años sin que se viera conducido hacia el este por el mismo camino agotador que medio siglo antes su padre recorriera entre dolores y gemidos pero shpak era libre trabajaba como empleado de la gran compañía rusa de peleteros y gracias a este cargo fue internándose más y más al este hasta que cruzando el estrecho de pering se introdujo en la américa rusa en pastolik cerca de gran delta del yucón se casó con ali que fue la abuela de jiz ac de esta unión nació la niña tú que sean spack siguiendo las órdenes de la compañía remontó en canoa el yucón unos centenares de millas llegando al puesto de nulato llevó consigo a ali y a tu que san esto sucedió en 1850 año que los indios ribereños cayeron sobre nulato y lo borraron de la raíz de la tierra así murieron spack y ali durante aquella noche terrible desapareció tu que san aún hoy los to ya ads aseguran no ser responsables de aquella fechoría pero sea como sea lo cierto es que la niña tu que san creció entre ellos tu que san se casó sucesivamente con dos hermanos to ya ads y con ambos fue estéril por esta causa las otras mujeres movían la cabeza y ya no se encontró ningún to ya ad que quisiera casarse con la viuda sin hijos pero en esta época muchos centenares de kilómetros más arriba en fort yucón había un hombre spike o bryan fort yucón era un puesto de la hudson bay company y spike o bryan uno de los empleados de esta compañía era buen empleado aunque opinaba que el servicio era malo y con el transcurso del tiempo confirmó esta opinión abandonando el puesto para regresar a la york factory en la bahía de hudson necesitaba viajar durante un año a través de la cadena de puestos además perteneciendo estos puestos a la compañía sabía que no podía huir de sus garras no le quedaba más remedio que descender por el yucón ningún hombre blanco había bajado nunca por el yucón ni tampoco se sabía si el yucón desembocaba en el océano ártico o en el mar de berín pero spike o bryan era celta y la perspectiva del peligro era un aliciente que siempre le había seducido algunas semanas más tarde bastante abatido medio muerto de hambre y de fiebre dirigía a la proa de su embarcación a la orilla cerca de la aldea de los toyahats y poco después caía extenuado durante las semanas que siguieron y mientras recobraba las fuerzas se fijó en tuquesán y le pareció buena como el padre de spack que vivió muchos años entre la tribu de los renos en siberia spike o bryan pudo haber dejado sus cansados huesos con los toyahats pero su afán de aventura se apoderó de todas las fibras de su corazón y no quiso dejarle tranquilo si había viajado desde york factory hasta fort yucón pensó que también podría ser el primer hombre que viajara desde fort yucón hasta el mar y alcanzar la gloria de ser el primero que ganara por tierra el paso del noroeste por consiguiente partió río abajo en busca de la gloria pero ni se hizo célebre ni se cantaron sus hazañas algunos años más tarde frecuentaba una posada de marineros en san francisco donde se le llegó a considerar como el más famoso de los farsantes por decir verdades como templos en esto tuquesán tenida por estéril dio a luz una hija y esa hija fue jizak se ha trazado su genología con tanta prolígida para demostrar que no era ni india ni esquimal ni inuit ni cosa alguna definida y también para probar lo vago y confuso de nuestro origen de sangre de vagabundos y con la complicada herencia de muchas razas jizak se había convertido en un tipo de admirable belleza esta belleza algo singular tal vez era lo bastante oriental para interesar a algún etnólogo eminente la caracterizaba una gracia flexible y esbelta aparte de la imaginación viva y despierta no aparecía otra manifestación del tributo de los celtas es posible que hubiese contribuido a ello la sangre tibia que corría bajo su piel haciendo que su rostro fuese menos oscuro y su cuerpo más hermoso al fin y al cabo descendía despaca el big fat el cual había heredado la sangre de su padre esclavo y finalmente tenía los ojos grandes negros ardientes esos ojos indostánicos dilatados y sensuales que señalan la mezcla de las razas oscuras con las claras además la sangre de blancos que corría por sus venas combinaba con el conocimiento de su existencia la hacían en cierto modo ambiciosa en cuanto a sus costumbres y modo de vivir era totalmente una india toya at cierto invierno siendo ya una mujer nil bonir se introdujo en su vida pero se introdujo en ella del mismo modo que se había introducido en el país es decir algo forzadamente en realidad su llegada a aquellas tierras había sido contra su voluntad entre un padre cuyas únicas ocupaciones consistían en cortar cupones en cultivar rosas y una madre entregada a la vida de sociedad neil banner había salido algo libertino no es que fuese vicioso pero un hombre bien alimentado y sin ninguna ocupación tiene que gastar sus energías de algún modo y neil poner era de esa clase de hombres y tanto empleo sus energías y hasta tal extremo que al llegar el inevitable paroxismo de degradación neil banner padre abandonó del pánico las rosas y contempló a su hijo con ojos asombrados entonces acompañado de un amigo quien solía consultar sobre cupones y rosas se apresuró a hacer las pesquisas propias del caso y entre los dos decidieron el destino del joven neil banner para purgar sus inocentes locuras debería marcharse y así hacerse digno de su excelente linaje una vez tomada esta decisión lo más fácil fue ya que el joven neil estaba un poco arrepentido y bastante avergonzado los dos amigos eran fuertes accionistas de la pizzi company la pizzi company poseía flotas fluviales marítimas y no sólo trabajaba en el mar sino que también explotaba un centenar de kilómetros de las tierras que ocupan los espacios blancos en los papas geográficos así pues la pizzi company envió al joven neil al norte donde están los espacios blancos para que trabajase y aprendiese a ser bueno como su padre cinco años de vida sencilla en contacto directo con la tierra y alejado de toda tentación harán de él un buen hombre dijo el viejo neil banner e inmediatamente volvió a dedicarse a sus rosas el joven neil bajó la cabeza y se puso a trabajar cumplió su deber como cualquier subordinado haciéndose digno de los elogios de sus superiores durante el primer año deseó morir el segundo maldijo a dios el tercero osciló entre ambas emociones y bajo esta confusión se peleó con uno de sus superiores en la riña llevó en la mejor parte pero el otro dijo la última palabra una palabra que lo envió a un desierto haciendo que su antiguo alojamiento le pareciese un paraíso pero se marchó sin exhalar una queja porque su estancia en el norte le había convertido en un hombre aquí y allá sobre los espacios blancos del mapa se encuentran pequeños círculos parecidos a una o junto a ellos hay nombres como fort hamilton ya nana station 20 miles y otros suficientes como para que alguien crea aquellos espacios blancos completamente sembrados de aldeas y ciudades pero eso no pasa de ser una ilusión 20 miles muy semejante a los demás puestos es un edificio hecho de troncos con un despacho de comestibles en un ángulo y con habitantes para alquilar en el piso superior en la parte trasera tiene montado sobre largas estacas un depósito para las reservas y dos pabellones más el patio posterior no está acercado y se extiende mucho más allá de la línea del horizonte la mirada no descubre otras edificaciones a pesar de que los dos allá plantan algunas veces sus campamentos de invierno una o dos millas más abajo a orillas del yucón y esto es 20 miles uno de los muchos tentáculos de lapis y compañía aquí el agente y su ayudante trafican en pieles con los indios y hacen comercio a base de polvo de oro con los mineros que van de paso aquí el agente y su ayudante esperan con ansia durante todo el invierno la llegada de la primavera y en esta época cuando el yucón inunda el establecimiento acampan ampliamente sobre el tejado y aquí donde llegó nil bonner a tomar posición de su cargo cuatro años después de su llegada a la región no había sustituido a ningún agente pues el hombre que hasta entonces había dirigido el establecimiento había muerto a causa de lo riguroso del lugar según decía el ayudante que aún continuaba allí pero los toya ats en sus campamentos eran de otra opinión el ayudante era un hombre de pecho estrecho y hundido rostro cadavérico y mejillas cavernosas que no lograba disimular su abundante barba negra tosía mucho como si la tisis hubiese hecho presa en sus pulmones al tiempo que sus ojos ardían con ese brillo calenturiento y enajenado propio de los tuberculosos en su último grado se llamaba pentley amos pentley y bonner no simpatizó con él a pesar de sentir compasión por aquel diablo desamparado y sin esperanza no siguieron mucho tiempo juntos estos dos hombres que más que otros debieran haber estado en buenas relaciones ante la perspectiva del frío el silencio y la oscuridad del invierno que se avecinaba finalmente banner concluyó que amos estaba algo loco le dejó solo haciendo el todo el trabajo excepto guisar amos no tenía para él sino miradas duras y odio mal disimulado ello era muy desagradable para banner pues el rostro sonríe entre de uno de su propia raza la palabra alegre la simpatía del compañerismo del infortunio tienen una gran importancia el invierno estaba todavía en sus comienzos cuando empezó a comprender las causas que relacionadas con tal ayudante habían impulsado a su predecesor a quitarse la vida 20 mile era muy solitario por todo el horizonte se extendía la válida inmensidad la nieve completamente helada extendía su manto sobre la tierra y lo cubría todo con un silencio de muerte durante muchos días fríos y despejados el termómetro registró constantemente entre 40 y 50 bajo cero después las cosas cambiaron de aspecto toda la humildad que filtraba la atmósfera se condensó en nubes sin formes de un gris sombrío y casi llegó a caer a hacer calor al elevarse el barómetro a 20 grados bajo cero la humedad cayó del cielo en forma de duros granillos que al ser pisoteados crujían como azúcar hasta que hubo humedad suficiente para proteger la tierra del frío exterior y esto era todo nada ocurría ni tormentas ni lluvias violentas ni bosques sacudidos nada sino aquella precipitación casi mecánica de la humedad acumulada es posible que la cosa más notable sucedida durante aquellas aburridísimas semanas fuera el descenso hasta entonces desconocido y sin precedente de la temperatura a 50 bajo cero por si eso fuera poco el frío azotó la tierra hasta helar el mercurio y el termómetro de alcohol estuvo más de 15 días a 70 grados bajo cero hasta que estalló después de esto ya no pudo saberse el frío que hacía otro incidente monótono en su regularidad fue el alargamiento de las noches hasta el extremo que el día llegó a ser un parpadeo de luz entre la oscuridad Neil Banner era un animal sociable las mismas locuras que ahora estaba purgando eran consecuencia de esta sociabilidad excesiva y aquí en el cuarto de su destierro se halló acompañado adjetivo que más bien es una paradoja de un ser triste y mudo en cuyos ojos sombríos ardía invariablemente un odio tan amargo como injustificado y Banner para quien el hablar y el compañerismo eran como un soplo de vida iba de un lado a otro como un espectro atormentado por la interminable visión de fiestas y juergas de su vida anterior durante el día comprimía los labios y conservaba el semblante impasible pero por la noche se revolvía entre las mantas con los puños apretados y llorando con todas sus fuerzas como un niño pequeño y durante las horas de hastío quería pensar en algún ser superior a quien maldecir por eso maldijo a Dios pero Dios es comprensivo su corazón no puede reprobar a los aburridos mortales que blasfeman en Alaska y aquí el puesto de Twenty Mile llegó Yisak para cambiar por harina y tocino los collares y telas de brillante escarlata fruto de su fantástico trabajo después instintivamente siguió viniendo al puesto de Twenty Mile para hacer sentir más la soledad a un hombre solitario y hacerle tender en sueño los brazos en el vacío pues Neil Bonner no era sino un hombre la primera vez que entró en el almacén él la contempló largamente como el sediento la corriente de agua cristalina y ella, haciendo honor a la herencia de Spike O'Brien se atrevió a imaginar y le miró a los ojos sonriente no como lo harían la gente de color a los de raza superior sino como una mujer sonríe a un hombre el resultado era inevitable solo que él no lo supo ver y se defendió fiera y apasionadamente al tiempo que soñaba con ella volvió al puesto con frecuencia para cambiar sus mercancías a menudo se sentaba junto a la estufa enorme y charlaba con Neil Bonner en un inglés mal articulado él empezó a acostumbrarse por si la veía llegar y los días que no la veía estaba inquieto y malhumorado a veces cuando se había detenido a reflexionar la saludaba fríamente con una resolución que la dejaba perpleja y ofendida aunque convencida de que aquel saludo no era sincero pero la mayor parte de las veces no se atrevía a reflexionar entonces todo iba bien y volvían las sonrisas y la alegría y llamos Pentley espirando como un tiburón fuera del agua con su tol hueca que recordaba la tumba lo observaba refunfuñando él que amaba la vida no podía vivir y que otros pudieran le irritaba sobremanera por este motivo odiaba a Banner que estaba tan robusto y cuyos ojos saltaban de gozo la vista de Yisak en cambio para Amos tan solo el pensar en la muchacha bastaba para provocarle Yisak de inteligencia sencilla e ideas elementales y poco acostumbrada a analizar las sutilezas de la vida leía en el alma de Amos Pentley como en un libro advirtió a Banner rudamente y en pocas palabras absorto en pensamientos más profundos Banner no quiso ver la situación con claridad y se rió de la inquietud evidente de la muchacha para él Amos era un infeliz un pobre diablo que caminaba hacia la tumba sin esperanza de salvación y Banner que había sufrido encontró fácil perdonar noblemente pero una mañana durante una disputa acalorada se levantó de la mesa en que estaban desayunando y se dirigió al almacén Yisak ya estaba allí con las mejillas sonrosadas por la caminata para comprar un saco de harina unos minutos después salió Banner fuera a la nieve para atar el saco al trineo al agarchar se notó un envaramiento en la nuca y tuvo un presentimiento como de una desgracia que amenazara su cuerpo y cuando hubo hecho el último nudo y pretendió levantarse súbitamente le entró un espasmo cayendo sobre la nieve con el cuerpo rígido tembloroso la cabeza hacia atrás los miembros extendidos la espalda arqueada y la boca torcida parecía aún atormentado sin llantos ni quejas se precipitó a su lado en la nieve pero con el espasmo de él apretaba los puños y mientras duraban las convulsiones no pudo hacer nada para aliviarle al cabo de unos instantes se dio el espasmo quedando débil y extenuado con la frente bañada en sudor y los labios llenos de espuma pronto murmuró con una voz extraña y ronca pronto dentro trató de arrastrarse ayudándose con las manos y las rodillas pero ella le levantó y sosteniendo por aquel brazo joven hizo más rápidos progresos al entrar en el almacén le repitió el espasmo y su cuerpo se separó de los brazos de la muchacha de un modo irresistible y rodó por el suelo retorciéndose Amos Pentley acudió y la miró con los ojos llenos de curiosidad ¡Oh! Amos gritó ella angustiada por la sospecha y el desamparo ¡Él muere! ¿verdad? pero Amos se encogió de hombros y continuó mirando el cuerpo de Panner volvía a relajarse los músculos se distendían y en su semblante apareció una expresión de alivio ¡Pronto! murmuró entre dientes torciendo la boca con los esfuerzos para reprimir el espasmo que volvía a adueñarse de él ¡Pronto! ¡Gisak! ¡La medicina! ¡No importa! ¡Arrástrame! Ella sabía dónde se hallaba el botiquín en la parte posterior de la habitación detrás de la estufa y cogiéndole por las piernas arrastró hasta allí aquel cuerpo que se debatía En cuanto hubo pasado el espasmo muy débil y enfermo aún empezó a examinar el botiquín Había visto morir algunos perros mostrando síntomas parecidos a los suyos y sabía lo que debía hacer Cogió un frasco de hidrato de cloral pero sus dedos estaban demasiado débiles y atrofiados para quitar el corcho ¡Gisak! lo hizo por él mientras le acometía otra convulsión Cuando ya se le pasó le mostró la botella destapada y mirando a los hojazos negros de aquella muchacha leyó lo que siempre ha leído el hombre en los ojos de la mujer enamorada Ingirió una fuerte dosis y cayó de nuevo hasta que hubo vencido otro espasmo Luego se levantó apoyándose en el codo Escucha, Gisak dijo lentamente como si se diera cuenta de la necesidad de apresurarse y al mismo tiempo lo temiera Haz lo que voy a decirte Permanece a mi lado pero no me toques Necesito estar muy quieto pero tú no debes marcharte Con los primeros dolores empezaron a paralizársele las mandíbulas y a estremecerse y a descomponerse el semblante empezó a tragar con avidez y a hacer esfuerzos para vencerlos No te marches ni dejes que se vaya, amos Amos tiene que quedarse aquí Gisak asintió con la cabeza y él pasó por otro periodo de convulsiones que gradualmente fueron disminuyendo en fuerza e intensidad La muchacha estuvo pendiente de él recordando sus órdenes sin atrever a tocarle Una vez Amos intranquilo hizo como si fuera a entrar en la cocina pero un relámpago de aquellos ojos le detuvo y después de esto se mantuvo quieto todo lo quieto que su fatigosa respiración y tos cavernosa le permitían Banner se durmió Desapareció el parpadeo de luz que indicaba el día Amos seguido por los ojos de la mujer encendió la lámpara de petróleo Llegó la noche El cielo a través de la ventana abierta al norte exhibía unos falsos reflejos de aurora que morían en las sombras Poco tiempo después de esto Banner se despertó Primero miró si Amos continuaba allí luego sonrió a Gisak y se levantó Tenía los músculos embarados y doloridos Sonreía tristemente apretándose y pinchándose para comprobar la extensión del daño Luego su rostro se tornó adusto y preocupado Gisak dijo Coge una vela Entra en la cocina Encima de la mesa hay comida galletas judías y tocino En la cafetera de encima de la estufa hay café Tráelo aquí al mostrador Trae también Vasos y agua y whisky que encontrarás en el último estante del armario No te olvides del whisky Después de haber tragado un buen vaso de este licor se puso a buscar cuidadosamente en el botiquín separando con algún propósito determinado ciertas botellas y frascos Entonces quiso trabajar de pie intentando hacer un análisis rudimentario En su época de colegial había destacado en el laboratorio y poseía la suficiente imaginación para obtener algunos resultados con tan escaso material Hizo varias pruebas El café no produjo efecto ni tampoco las judías A la galleta le digo la mayor atención Amos que no sabía nada de química le miraba con creciente curiosidad Pero Jizak que tenía una confianza ilimitada en la sabiduría de los hombres blancos y especialmente en la sabiduría de Neil Banner y quien no solamente no sabía nada sino que sabía que lo ignoraba todo miraba más a su rostro que a sus manos Paso a paso Banner fue eliminando posibilidades hasta llegar a la última prueba Usaba como tubo un estrello falco de medicina y lo sostenía entre la luz y él observando la lenta precipitación de una sal mediante la solución contenida en el tubo No decía nada pero veía lo que había esperado ver y Jizak con los ojos fijos en su cara vio también algo algo que la hizo saltar como un tigre sobre Amos y con extraordinaria fuerza y agilidad le derribó sujetándole con la rodilla Había desenvainado el cuchillo que tenía levantado y brillaba a la luz Amos gruñía pero Banner intervino antes de que bajara la hoja Eres una buena muchacha Jizak pero no importa déjale Ella obedeciendo dejó al hombre aunque con la protesta reflejada en el rostro y el cuerpo cayó al suelo pesadamente Banner le tocó apenas con su pie calzado de sandalias Levántate Amos le ordenó Puedes tomar provisiones esta noche todavía y emprender el camino No querrás decir estalló en tono salvaje Lo que quiero decir es que tú trataste de matarme continuó Neil fríamente y con calma Quiero decir que mataste a Birchal a pesar de que toda la compañía cree que se suicidó Conmigo usaste estricnina Solo Dios sabe lo que emplearías con él Ahora no puedo ahorcarte Estás muy cerca de la muerte Estás muy cerca de la muerte Pero Twenty Mile es demasiado pequeño para los dos Y te haría papilla si continuaras aquí Hasta Holy Cross hay 400 kilómetros Puedes hacerlos Bien si dosificas tus fuerzas Te daré una azada Un trineo Y tres perros Estarás tan seguro como si estuvieras preso Porque no puedes salir del país Te daré una probabilidad Ya estás casi muerto Muy bien No avisaré a la compañía hasta la primavera Entretanto Lo mejor que puedes hacer es morir Ahora Fuera Vete a la cama Insistió Jizak Cuando Amos se hubo perdido en la noche En dirección con Holy Cross Tú aún estás enfermo Y tú eres una buena muchacha Jizak Contestó él Y ahí va mi mano Pero tienes que volverte a tu casa No te gusto Dijo Simplemente Él sonrió Le ayudó a sacar su parca Y la condujo hasta la puerta Tal vez demasiado Jizak Dijo dulcemente Tal vez me gustas demasiado Después de esto El manto de la noche ártica Se extendió más negro Y más profundo Sobre la tierra Neil Banner Comprendió Que no había obrado bien Al hacer reproches a Amos Herido de muerte Aún siendo tan malvado Y criminal Twenty Mile Llegó a parecerle muy solitario Por el amor de Dios Prentice Mándame un hombre Escribió al agente de Fort Halmington Seiscientos kilómetros más lejos Río arriba Seis semanas más tarde El mensajero indio Trajo la respuesta Era la esperada Ambos pies helados Lo necesito yo Prentice Para colmo de desdichas La mayor parte de los Toyahats Se habían internado en el país Flanqueando una manada de caribús Y Jizak estaba con ellos Al saberle lejos creyó Tenerla más cerca que nunca Y empezó a pensar en ella día tras día Imaginándola en el campamento Y por los caminos Es malo sentirse solo Salía con frecuencia del tranquilo almacén Furioso y con la cabeza desnuda Tendiendo el puño a la débil luz Que llegaba por la parte meridional del horizonte Y en las noches silenciosas Abandonaba la cama Y salía dando traspiés por el hielo Donde con toda la fuerza de sus pulmones Lanzaba insultos al silencio Como si pretendiese despertar algo tangible o sensible O bien gritaba a los perros dormidos Hasta que conseguía hacerlos aullar A uno de estos brutos de pelo áspero Le introdujo en el puesto Para hacer la ilusión De que era un hombre mandando por prentis Se esforzó en hacerle dormir Decentemente por las noches Abrigado con mantas Y a hacerle comer a la mesa Como un hombre Pero el animal que era más bien Un lobo domesticado Se rebelaba y buscaba los rincones oscuros Gruñendo Hasta que finalmente le mordió en una pierna Y él le pegó Y lo echó fuera Después le dominó este engaño De la personificación Todas las fuerzas que le rodeaban Se metan mofeseaban en seres animados Que iban a vivir con él Volvió a crear el antiguo panteón Levantó un altar al sol Y quemó en él velas de cebo Y grasas de tocino Y en el patio sin cercar Junto al elevado depósito de provisiones Fabricó un diablo de hielo Que solía hacer muecas y burlas Cuando el mercurio se sumergía en el bulbo Naturalmente todo ella era un simulacro Él se decía que así era Y se lo repetía una y otra vez Para convencerse Sin advertir que la locura Suele manifestarse en esta forma Un día en pleno infierno Se detuvo en Twenty Mile El padre Champriu Un jesuita misionero Banner se le echó encima Y arrastrándole hacia el interior del puesto Se le colgó al cuello Y lloró tanto Que el sacerdote conmovido Lloró con él Luego se rió como un loco Y preparó un festín espléndido Jurando valientemente Que su huésped no se marcharía Pero el padre Champriu Necesitaba ir a Saltwater Para un asunto urgente de su orden Y salió a la mañana siguiente Con la amenaza de Banner De quitarse la vida Y esta amenaza estaba a punto de cumplirse Cuando los Toya Az Regresaron a su campamento de invierno Después de su larga cacería Llevaban muchas pieles Y en Twenty Mile se hizo mucho negocio Y hubo gran movimiento Yisak vino también a vender collares Telas escarlata y otros objetos Y Banner empezó otra vez a sentirse dueño de sí Durante una semana se defendió de ella Pero una noche Al levantarse Yisak para partir Llegó el desenlace No había olvidado su destén Y en su alma sentía El mismo orgullo Que moviera a Spike O'Brien A completar por tierra El paso del noroeste Me voy ahora Dijo ella Buenas noches Neil Pero él La siguió No Esto no está bien Replicó Y cuando ya volvió el rostro En súbito arranque de alegría Él se inclinó Lentamente Gravemente Como si cumpliese algo sagrado Y la besó en los labios Los Toyahats No le habían enseñado El valor de un beso en la boca Pero ella comprendió Y se sintió feliz Cuando la llegada de Yisak Todo pareció iluminarse enseguida La felicidad de la muchacha Era un regalo para sus sentidos Un manantial de infinito deleite Los esfuerzos rudimentarios De aquella inteligencia Y las costumbres sencillas De la muchacha Constituían Una suma inmensa De sorpresas agradables Para el hombre supercivilizado Que Se había detenido A recogerla No solamente era un consuelo En su soledad Sino que sus maneras primitivas Rejuvenecían Su mente cansada Era como si después de haber andado errante Durante mucho tiempo Volviese a reclinar la cabeza En el regazo de la madre tierra En una palabra En Yisak encontró La juventud del mundo La juventud La fuerza Y la alegría Y para colmar todas sus necesidades Y para que no pudiesen mirarse Demasiado uno a otro Llegó a Twenty Mile Un tal Sandy Maga Person El hombre más sociable Que jamás silbó por los caminos O en torno Una balada En un campamento Un jesuita había entrado En el suyo Situado doscientas millas Más arriba En el chucón A tiempo de decir Las palabras postreras Sobre el cadáver Del socio de Sandy Y a partir Había dicho el sacerdote Hijo mío Que solo te quedarás ahora Y Sandy había bajado la cabeza En Twenty Mile Añadió el clérigo Hay otro hombre solo Os necesitáis mutuamente Hijo mío Así fue como Sandy Llegó a ser bienvenido En el puesto Y un hermano Para el hombre y la mujer Que allí residían Se llevaba a Bonner A casar antílopes Y a colocar trampas Para los lobos Y en cambio Bonner Sacó a relucir Un volumen viejo Y raído Y le puso en relación Con Shakespeare Hasta tal extremo Que para calmar A los perros Su trineo Cuando se amortinaban Le recitaba Pentámetros Y llámbicos Y en las noches Interminables Jugaban a cartas Hablaban y discutían Acerca del universo Mientras Gisak Se columpiaba Como una matrona Enlamecedora Y le remendaba Las sandalias Y los calcetines Llegó la primavera El sol Apareció por el sur La tierra Cambió su austero ropaje Por otro más De sueño Y atrevido Por todas partes Sonreía la luz E invitaba A la vida Los días Se alargaban Dulcemente Y las noches Pasaban Desde los breves Parpadeos de sombra A la total ausencia De ella El río Descubrió su seno Y el bramido De los vapores Desafió la soledad Hubo movimiento Y bullicio Nuevas caras Y acontecimientos Llegó un ayudante A Twenty Mile Y Sandy McPherson Partió con un fardo De prospectos A invadir la región De Coyucuc Llegaron periódicos Revistas y cartas Para Neil Bonner Y Yisak Le miró preocupada Porque sabía Que hablaba Con los suyos A través del mundo Neil Bonner Se enteró De la muerte De su padre Sin sentido mucho Había una carta De dulce perdón Dictaba En sus últimos momentos Había cartas Oficiales De la compañía Ordenándole Benevolamente Traspasar el puesto A su ayudante Y permitiéndose partir Cuando estimase oportuno Un largo informe Jurídico De los abogados Puso en su conocimiento Una lista Interminable De fondos públicos Y obligaciones Fortuna En efectivo Rentas Y bienes Y muebles Que eran suyos Por voluntad De su padre Y una delicada Misiva Con abreviatura Y sellada Imploraba El regreso Del querido Neil Al lado De su madre Amante Y afligida Neil Bonner Lo pensó pronto Y cuando Y cuando el Yucón Bell Rugió En la orilla De paso Para el mar De Bering Partió Partió Con la vieja Mentira Que en sus labios Adquiría Alegría Y juventud De volver En breve Volveré Querida Yizak Antes de que Caiga la primera Nieve Le prometió Entre los últimos Besos Ya en la Pasarela Del barco Y no solo Lo prometió Sino que Como la mayoría De los hombres En circunstancias Parecidas Lo pensaba Realmente A John Tapson El nuevo Agente Dio orden Para que Extendiera Su esposa Yizak Un crédito Ilimitado En la última Mirada Que dirigió Desde la cubierta Vio todavía Una docena De hombres Que plantaban Los troncos Para construir La casa Más confortable En mil kilómetros A lo largo De la orilla La casa De Yizak Yil Banner Antes de que Cayera la primera Nieve Porque él Creía firme Y apasionadamente En volver Quería A Yizak Y además Aquella región Ofrecía Un porvenir Dorado Con el dinero De su padre Esperaba Haberlo Realizado Le seducía Un sueño Ambicioso Con sus cuatro Años de experiencia Y ayudado Y ayudado De la amistosa Cooperación De la Pisi Company Volvería Para convertirse En Roths De Alaska Volvería Con toda la rapidez Del barco Tan pronto Como hubiese Puesto en orden Todos los asuntos De su padre A quien nunca Conoció Y consolado A su madre A quien había Olvidado Cuando Neil Bonner Regresó De las tierras Árticas Se produjo Un gran revuelo Se le agasajó Sobremanera Y él se consideró Satisfecho Dejándose Vimar No sólo estaba Curtido Y arrugado Sino que Bajo aquella piel Había Un hombre nuevo Serio Y comedido Con una visión Más clara De las cosas Sus antiguos Compañeros Se quedaron Admirados Cuando se negó A acompañarles A los lugares Que antes Frecuentara Mientras El amigo De su padre Se fortaba Las manos Alegremente Y llegó A ser Una autoridad Entre la juventud Caprichosa Y ociosa Durante Cuatro años El saber De Neil Bonner Había permanecido Estacionario Poco nuevo Había añadido Sus conocimientos Pero los había Sometido A un proceso De selección Rechazando Lo trivial Y lo superfluo Había vivido Muy rápidamente Y en la soledad Tuvo tiempo De sobra Para organizar La masa Confusa De sus experiencias Sus ideas Superficiales Se las había Llevado el viento Y en su lugar Se habían erigido Otras fundadas En generalizaciones Más amplias Respecto A la civilización Había partido Había partido Con una serie De valores Y volvía Con otra Ayudado De más Por los aromas De la tierra En el olfato Y la visión De la tierra En los ojos Adoptó El verdadero Significado De la civilización Distinguiendo Claramente Sus minucias Y sus fuerzas Desarrolló Una filosofía Pequeña Y sencilla Una vida Limpia Era El camino De la gracia El deber Cumplido Era la santificación Para poder Trabajar Era menester Vivir honradamente Y cumplir Con su deber El trabajo Era la salvación Y trabajar Por una vida Más próspera Era ir De acuerdo Con los planes De las criaturas Y con la voluntad De Dios Al principio Se entregó A la ciudad Su reciente Contacto Con la tierra Y su concepto Viril De la humanidad Le dio Una sensación Más elevada De la civilización Y le hizo Aficionarse A ella Día tras día Se fue uniendo Más íntimamente Con la gente De la ciudad Y el mundo Le pareció Más colosal Y día Tras día Alaska Se fue a ciento Menos real Y más remota Después Encontró A Kitty Sharon Una mujer De su misma carne Sangre o raza Una mujer Que puso Una mano En la suya Y la trajo Hacia sí Para Que olvidase Del día Y la hora Y la época Del año En que cae La primavera Sobre el yucón Yis Ak Se trasladó A su magnífica Casa de troncos Y soñó Durante los tres meses Dorados del verano Luego llegó El otoño A rienda suelta Procediendo Al impetuoso Avance del invierno El aire Se hizo Sútil Y cortante Los días Se abreviaron El agua Del río Se enturbió Y en los tranquilos Remansos Se formó Una capa De hielo Toda la vida Nómada Se dirigió Hacia el sur Y el silencio Descendió Sobre el país Llegaron Las primeras Borrascas De nieve Y el último Buque Que regresaba Se encayó Desesperadamente En la masa Movible De hielo Este se fue Endureciendo Poco a poco Formando después Superficies Sólidas Hasta que El yucón Llegó al nivel De las orillas Y cuando acabó Todo esto El río Dejó de correr Y los días Breves Se fueron Perdiendo En la oscuridad John Tapson El nuevo agente Se reía Pero Gisak Creía En la fatalidad Del mar Y del río Neil Banner Debía haberse helado En algún lugar Entre el paso De Chicut Y el de St. Michael Los últimos Viajeros Del año Se veían Siempre Sorprendidos Por los hielos Al cambiar Los botes Por los trineos Y lanzarse Durante largas horas Arrastrados Por perros Veloces Pero Por ningún Lado del camino Llegaron A Twenty Mile Perros Veloces Y John Tapson Dijo a Gisak Con cierta Alegría Mal disimulada Que Banner No regresaría Nunca Al mismo tiempo Y con brutalidad Se presentó Como el único Partido Elegible Gisak Se le rió En sus barbas Y volvió A su espaciosa Casa de troncos Pero cuando llegó El cruz de infierno Cuando muere La esperanza Y la vida Alcanza La mejor expresión Gisak Se encontró Con que no tenía Crédito En el almacén Esto era obra De Thompson Que se fortaba Las manos Paseando De un lado A otro Y llegando A la puerta Miró Hacia la casa De Gisak Y esperó Y siguió Esperando La joven Vendió El tiro De perros A unos mineros Y pagó Sus alimentos Al contado Y cuando Tapson Se negó Incluso A recibir Su dinero Los indios Toya Ads Le hicieron Las compras Llevándolas A su casa En cuanto Caía La noche En el mes De febrero Llegó La primera Correspondencia Por encima Del hielo Y John Tapson Leyó Las notas De sociedad De un periódico De cinco meses Atrás La noticia De la boda De Neil Banner Y Keith Sharon Gisak Tenía La puerta Entreabierta Mientras Él Ponía El corriente De la información Y cuando Hubo Terminado Se rió Con orgullo Y no lo Quiso Creer En el mes De marzo Estando Completamente Sola Dio a luz Un niño Nuevo ser Que venía A la vida Valientemente Y que la dejó Maravillada Un año Después A la misma Hora Neil Banner Estaba Junto A otro Lecho Maravillándose Ante otra Nueva vida Que había Hecho Su entrada En este Mundo La nieve Desapareció De la tierra Y el hielo Del yucón Se puso En movimiento El sol Hacía de nuevo El viaje De norte A sur Y Yizak Habiéndose Gastado El dinero Producido De la venta De los perros Volvió Con los suyos Oche Yizak A mil Cazador Le ofreció Proporcionarle La carne Y cogerle Los salmones Para ella Y su niño Si consentía En casarse Con él Idénticas Proposiciones Le hicieron Imeco A Joe Y Y Y No Todos Ellos Bravos Cazadores Pero Ella Prefirió Vivir Sola Y procurarse Su propio Alimento Cosía Sandalias Parcas Mitones Prendas Útiles Y De Abrigo A la vez Que Gratas A la vista Y Confeccionaba Adornos De pelo Y de cuentas Todo esto Lo vendía A los mineros Que cada año Se internaban Más En el país No solamente Ganaban dinero En abundancia Sino que Ahorraba Y un día Compró Un pasaje En el Yukon Bel Que descendía Al río En el puesto De Saint Michael Se quedó Para lavar Los platos En la cocina Los criados De la compañía Se sorprendieron Ante aquella mujer Y aquel niño Tan singulares Pero no le preguntaron Y ella nada Les contó Antes de que El mar De Bering Se cerrara Aquel año Compró Un pasaje Para el sur Y se marchó En una goleta Que casualmente Pasaba por allí Durante aquel Invierno Estuvo de cocinera En casa Del capitán Mackerin En un alasca Y en la primavera Continuó Hacia Sitka Más al sur A bordo De un bergatín Cargado de whisky Más tarde Apareció En Medclantla Cerca de Saint Mary Al extremo De Palm Yantle Donde trabajó En la preparación De salazones En la época Del salmón Cuando llegó El otoño Y los pescadores De Siguash Se disponían A volver Al Pac Sound Se embarcó En compañía De las otras Dos familias En una espaciosa Canoa De cedro Con ellos Atravesó Las peligrosas Y caóticas Costas De Alaska Y Canadá Hasta pasar El estrecho De Juan De Fuca Y conduciendo A su hijo De la mano Ascendió Por el áspero Pavimento De Sittl Allí En un lugar Desapacible Se encontró Con Sandy MacPherson Quien se mostró Muy sorprendido Se ignidó Al conocer Su historia Aunque no tanto Como si hubiese Sabido Lo de Kitty Sharon De la que Yisak No dijo nada Ya que nunca Lo habían creído Sandy Que en todo Aquello No veía Sino un vulgar Y vil abandono Trató De decir Dos islas Del vieja San Francisco Donde suponía Que vivía Neil Banner Cuando estaba En su casa Después de haberse Esforzado en vano La consoló Le compró Los billetes Y la instaló Y mientras le sonreía Murmuraba Sinvergüenza Para adentro Entre ruidos Y estrépidos Durante días Y noches Oscillando Y balanceándose Desde la aurora Al ocaso Subiendo las nieves Invernales Y bajando Los valles calurosos Bordeando abismos Cruzando barrancos Atravesando montañas Yis Ak Y su hijo Corrían Hacia el sur No la asustaron Los caballos De hierro Ni la asombró La imponente Civilización De los paisanos De Neil Banner Antes bien No comprendía Como un hombre De aquella raza Casi divina La hubiese tenido En sus brazos El griterío El griterío Ensordecedor De San Francisco Con su incesante Trajín De embarcaciones El vomitar De sus fábricas Y su tráfico Atronador No la aturtieron Lo que hizo Fue Percatarse De la despreciable Sordidez De Twenty Mile Y de las vivencias De pieles De los Toyats Entonces dirigió Los ojos Hacia el niño Que llevaba De la mano Admirándose De haberle concebido De tal hombre Pagó cinco monedas Al cochero Y subió La escalinata De piedra Que conducía A la puerta Principal De la casa De Neil Banner Un japonés De ojos Oblicuos Parlamentó Un rato Con ella Sin ningún Resultado Luego la hizo Entrar Y desapareció Permaneció En el hall Que ella En su sencillez Supuso Sería El estrado El lugar Donde estaban Expuestos Los tesoros De la casa Con el decidido Propósito De exponerlos Y deslumbrar Las paredes Y el techo Artesonado Eran de madera Roja Pintada Al óleo El suelo Era más vidrioso Que el hielo Cristalizado Y ella Se colocó Sobre una De las grandes Pieles Que en aquella Superficie Pulimentada Le daba Mayor sensación De seguridad Una chimenea Enorme Que ella juzgó Extravagante Se abría En la pared Del fondo Por la habitación Se esparcía Una ola De luz Que moderaba Un globo Mate Y del extremo Opuesto Llegaba El blanco Fulgor De una Figura De mármol Vio todo esto Y mucho más Cuando el criado De ojos Oblicuos La condujo Por otro salón Que sólo pudo mirar Rápidamente Al pasar Y por un tercero Eclipsado Cada uno De ellos La pomposa Visión Del hall Aquella Gran casa Parecía ofrecer A sus ojos La promesa De un sinfín De salones Semejantes Eran tan largos Y anchos Y estaban tan altos Los techos Por primera vez Después de su llegada A la civilización Se sintió dominada Por un sentimiento De respeto Neil Su Neil Vivía en aquella casa Respiraba Aquel aire Y de noche Se acostaba allí Y dormía Todo cuanto se ofrecía Su vista Era hermoso Y le agradaba Pero detrás De todo aquello Sentía también La sabiduría Y la fuerza Era la expresión Concreta De la fuerza Por medio De la belleza Y ella Infaliblemente Adivinaba La fuerza Después Apareció Una mujer Deporte Majestuoso Coronada De una oreola De cabellos Semejantes A un sol Dorado Parecía Avanzar Hacia Yisak Como la onda De música Sobre las Plácidas Aguas El traje Vaporoso Cubriendo que el cuerpo De movimientos Rítmicos Era ya Una melodía Ella Yisak Poseía Una gran fuerza De atracción Allí estaban Ochi Is Y Mejo Ax O Wick Knox Sin hablar De Neil Bonner Y John Thompson Y otros Y otros hombres Blanco Que se habían fijado En ella Influenciados Por su fuerza Pero vio los rasgados ojos azules El cutis de rosa De la mujer Que salía a su encuentro Se midió con ojos de mujer A través de una mirada masculina Y ella Que había dominado A tantos hombres Sintió disminuir Sus atractivos Y aumentar su insignificancia Ante aquella luminosa Y deslumbrante criatura ¿Desea usted Ver a mi esposo? Preguntó la mujer Yisak Se quedó admirada Al oír el sonido De aquella voz plateada Que jamás había lanzado Gritos ásperos A los perros Ni se había almoldado A un hábita Cutural Ni se había endurecido Por el viento El frío Y el humo Del campamento No Respondió Yisak lentamente Y tanteando Al fin de poder Hacer justicia A su inglés Vengo a ver A Neil Panner Es mi esposo Dijo riendo La mujer Entonces Era verdad John Tapson No había mentido Que el triste día De febrero En que ella Rió orgullosamente Y le cerró La puerta Como en aquella ocasión En que derribó Amos pentricó La rodilla Y levantó Su cuchillo En el aire Se sintió Ahora impulsada A saltar Sobre aquella mujer Tumbarla en el suelo Y arrancar La vida De su hermoso cuerpo Pero este pensamiento Fue tan instantáneo Que no llegó Y Kitty Banner No soñó Siquiera Cuán cerca Había estado Durante un instante De una muerte Repentina Yisak Movió la cabeza Dando a entender Que comprendía Y Kitty Banner Le explicó Que esperaba A Neil De un momento A otro Después se sentaron En silla Ridículamente cómodas Y Kitty trató De entretener A su extraña visitante Quien por su parte Se esforzaba En ayudarla ¿Usted conoció Mi esposo En el norte? Preguntó Kitty Ciertamente Yo lavaba Su ropa Había contestado Yisak Y su inglés De pronto Se hizo Menos Inteligible ¿Y este Es su hijo? Yo tengo Una niña Kitty Ordenó Que trajeran A su hija Y mientras Los niños A su manera Entraban En relaciones Las mujeres Hablaban De cosas De madres Y bebían Té En tazas Tan frágiles Que Yisak Temió Que la suya Se hiciera Ñicos Entre sus dedos Nunca Había visto Tazas Tan delicadas Y exquisitas En su mente Las comparó Con la mujer Que servía Al té Y al instante Constratando Con ella Recordó Las calabazas Y Pankin Kings En la aldea De los Toayats Y la grosera Vajilla De Twenty Mile Con la que Ella misma Se comparaba En esta forma Y en estos términos Se le presentó El problema Se sintió Derrotada Allí había Una mujer Que no era Ella Mejor dispuesta Para educir Y educar A los hijos De Neil Banner Así Como la raza De aquel hombre Era superior A la suya También Aquella mujer La superaba A ella Ella Dominaba Al hombre De la misma Manera Que sus hombres Dominaban Al mundo Se fijó En la delicadeza De la rosa Del cutis De Kitty Y recordó Su propio rostro Atezado Sus ojos Pasaron De la mano Oscura A la mano Blanca La una Deformada Por el trabajo La otra Ignorante Del esfuerzo Y tan suave Como la de un niño Recién nacido Y a pesar De la evidente Suavidad Y de la debilidad Aparente Gis Ag Dirigió Su mirada Hacia los ojos Azules Descubriendo En ellos La fuerza Y el dominio Que había visto En los De Neil Banner Y de todos Los suyos Caramba Si eres Gis Ag Dijo Neil Banner Cuando entró Lo dijo Muy sereno Sin un acento De alegre Cordialidad Yendo hacia ella Y estrechándole Ambas manos Como Clavando en sus ojos Una mirada De inquietud Que ella Comprendió Hola Neil Exclamó ella Estás Estás muy Bien Mucho Mucho Gis Ag Contestó Afectuoso Pero observando Kitty con disimulo A fin de adivinar Por algún indicio Lo que había pasado Entre ellas Sin embargo Conocía demasiado No encontré No encontré nada No encontré nada ¿Conoces al capitán Mark Ayn de Unalaska? Estuve mucho tiempo De cocinera en su casa No gasté dinero Ahorré suficiente Muy bien Muy bien Pensé Voy a ver el país Del hombre blanco Muy hermoso El país Del hombre blanco Añadió El inglés Que hablaba Gis Ag Le sorprendía Pues Sandy Y él Habían tratado Constantemente De perfeccionar Su lenguaje Y ella Se había mostrado Como una disciplina Muy apta Ahora parecía Que hubiese vuelto A hundirse En su raza Su rostro Era inocente Estúpidamente Inocente Sin expresión Ninguna El semblante Impasible De Kitty Le desconcertaba A sí mismo ¿Qué había sucedido? ¿Qué se habría dicho? ¿Y qué se había conjeturado? Mientras se hacía Estas preguntas Y Gis Ag Luchaba Por su problema Nunca le había parecido Que el hombre Tan grande Y tan admirable Hubo Unos instantes De silencio ¿Pensar Que conoció Usted A mi esposo En Alaska? Dijo Kitty Dulcemente ¿Conocerle? Gis Ag No pudo contener Una mirada Hacia el niño Que había concebido De aquel hombre Y los ojos De éste Siguieron mecánicamente Los suyos Hasta la ventana Donde jugaban Las dos criaturas Neil creyó Que una venda De hierro Le apretaba La frente Le tembraron Las piernas Y su corazón Latió Como si fuera Un puño Que le golpeara El pecho Su hijo Ni siquiera Lo había soñado La pequeña Kitty Panner Como un hada Envuelta En gasas Con las mejillas Sonrosadas Y los ojos Azules Saltarines Estiraba los brazos Y tendía los labios Con un gesto seductor Esforzándose Por besar Al chiquillo Y el muchacho Delgado Y flexible De cutis Asoleado Y oscuro Vestido De piel Bucle de pelo Y cuyos Muclués Despeinado Revelaban El aspecto Roce Del mar Correspondía Fríamente Con el cuerpo Erguido Y tieso Con la erección Peculiar Y común De los niños Salvajes A las insinuaciones De ella Extranjero En tierra Extraña No conociendo El miedo Y la vergüenza Semejaba más Un animal Indómito Silencioso Y vigilante Dirigiendo rápidamente Sus ojos Negros De una A otra Cara Quieto Mientras Durara La tranquilidad Pero dispuesto A saltar Y combatir A romper Y desgarrar Por la vida A la primera Señal De peligro El contraste Entre ambos Niños Era sorprendente Pero no Inspiraba Lástima Había demasiado Vigor En el chiquillo Heredero De la generación De Spike Spike O'Brien Y Banner En sus facciones Bien talladas Como un Camafeo Y que por su Luchó Luchó con su Emoción La reabsorbió Y la ahogó Pero aquella emoción Aquel rostro sonrió Con alegría Y complacencia Que se experimenta En encontrar Un amigo Es tu niño Es tu niño Yisak Dijo Y después Volviéndose A Kitty Hermoso Muchacho Con estas manos Podría hacer Algo En nuestro mundo Kitty Asintió ¿Cómo te llamas? Le preguntó El pequeño salvaje Dirigió hacia ella Su rápida mirada Y así Permaneció Un rato Como si quisiera Indagar Lo que motivaba La pregunta Nil Respondió Deliberadamente Cuando acabó Su investigación Hablaba Injung Dijo Yisak Interviniendo Oportunamente Y modificando El lenguaje A su capricho Él habla Injung Nidhal Es lo mismo Que cisne Al niño Le gustan Los cisnes Grita siempre A los cisnes Dice Ni al Ni al Todo el tiempo Jamás Había oído Banner Sonido Más delicioso Que aquella mentira De Yisak Era la solución Y comprendió Que estaba Justificada La impasibilidad De Kitty ¿Y su padre? Preguntó Kitty Debe ser Un hombre Muy hermoso Oh Ah Sí Le contestó Su padre Muy hermoso Naturalmente Lo conociste Tú Neil Inquirió Kitty Conocerle Muy íntimamente Repuso Neil Y recordó El lúgubre Twenty Mile Y en el silencio Volvió A un hombre A solas Con sus pensamientos Y bien Podría terminar La historia De Yisak Pero ella Llevó Su renuncia Hasta el fin Cuando regresó Al norte Para vivir En su magnífica Casa de madera John Thompson Se halló Con ella En la Piscampany Podía continuar Sus negocios Sin su ayuda Además El nuevo agente Y los que sucedieron Recibieron Instrucciones Para que se Proporcionara A mujer De Yisak Todo el género Y herramientas Que ella deseara Y en la cantidad Que quisiera Y que no se apuntase En los libros Aparte de eso La compañía Pagó anualmente A la mujer Yisak Una pensión De cinco mil dólares Cuando el niño Llegó A una edad Conveniente El padre Champreu Se hizo cargo De él Y no había Transcurrido Mucho tiempo Cuando Yisak Recibió Regularmente Cartas Del colegio De jesuitas Y en Maryland Más tarde Estas cartas Llegaron De Italia Y más tarde A Ude Francia Y finalmente Regresó Regresó a Alaska El padre El padre Hombre que hizo Mucho bien Al país Que amaba A su madre Y que últimamente Ampliando su campo De acción Llegó a ser Una autoridad En la orten Yisak Yisak La casa De la casa De la casa Reunió a su alrededor A las jóvenes De la aldea De los Toyads Para enseñarles La manera De defenderse Del mundo Este colegio Instalado En la casa De Neil Bonner Constituyó Para su esposa Yisak no es protestante ni católico pero los misioneros de todas las sextas lo consideran con igual respeto sus puertas están siempre abiertas y los fatigados buscadores de minas y los caminantes extenuados dejan a un lado la corriente del río o el sendero helado para descansar un poco y calentarse junto a su hogar y allá en los estados Kitty Banner goza con el interés de su esposo por la educación en Alaska y las enormes sumas que dedica a este fin y aunque a menudo sonríe y se debate en secreto en el fondo de su corazón está muy orgullosa de él fin